El diario La Vanguardia Dos años más tarde, en 1896, organiza el Partido Socialista Obrero Argentino, liderado por profesionales de clase media como Nicolás Repeto, Adolfo Dickman y Alfredo Palacios, entre otros. El Partido Socialista denuncia vicios en la política, pero acepta las condiciones de competencia electoral y promueve la asociación de los obreros, subordinados a la dirección del partido. Organiza y apoya las ligas agrarias porque entiende que el latifundio es una traba al progreso económico y social perpetrada por el régimen oligárquico. Entre los obreros promueve la formación de cooperativas de producción, consumo y vivienda y de distintas formas de asociación cultural. En el campo de la educación, crea la Universidad Popular de Barracas, la Sociedad Luz, bibliotecas populares y escuelas primarias allí donde no existían o eran insuficientes. Juan B. Justo es quien marca la línea ideológica del partido. Es él quien realiza en Argentina la primera traducción al castellano del tomo 1 de El Capital, de Carlos Marx. Se inspira además en su acercamiento inicial a la socialdemocracia alemana y en los programas políticos del socialismo francés y belga. El primer diputado socialista de toda América es elegido en 1904 por el barrio de La Boca. Se trata de Alfredo Palacios, que logra unos años después la aprobación en el Parlamento de la ley de descanso semanal. Tanto el socialismo como el anarquismo dan un paso significativo en los reclamos de ampliación de la participación política de las mujeres. Si bien existen militantes feministas y socialistas anteriores, Alicia Moró, la segunda esposa de Justo, se convierte en un ícono de este movimiento. La primera esposa de Justo, Mariana Cherkov, inmigrante de origen ruso, también es una activa militante del partido, junto con sus dos hermanas, Fenia y Adela, casadas con Repeto y Dickman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!